Ayla esta cumbia conmigo, se ve la cintura Ayla, ayla esta cumbia, ayla esta cumbia Tuyakinsley, ayla esta cumbia Ayla, ayla esta cumbia, ayla esta cumbia Presentando Baila esta cumbia, ayla esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia A un ritmo, ritmo sin igual Calle, seje de sentado Todos vamos a bailar Baila esta cumbia conmigo Puede la cintura Baila, Selena Quintanilla Forever, we love you And I miss you And I miss you